Contigo, acordeón, escandari, puesto a punto recientemente, funciona todo. Que lo que se junto fue el gran entier, argentino, reconocido, profesor en la Universidad de La Plata, especialista en este tipo de instrumentos, se le cambiaron voces, se le arregló un poquito el juez, el juez está en muy buena condición, se lo afinó, limpieza, puesto a punto general, les voy a hacer una demostración del sonido que tiene. Les recuerdo, es un escandari, afinación do, fa, 21 teclas, 8 bajos, de 40 creo que es este instrumento, ¿sí? ¡Gracias! 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 Bueno, solo soy un experto en este instrumento, hubiera sido mostrarles la escala del Do y del Fa pero bueno, acá va lo necesito por lo menos para que lo escuchen Gracias por ver el video